Muy bueno a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra misión de la futbolística Vamos a continuar aquí pues con el minero Zacatecas Estamos en un momento muy importante Temporado donde aquí vamos a decidir Se va a decidir seguramente hoy, bueno muy probablemente Quien es el nadador del torneo de apertura De la segunda división de la liga mexicana Y antes de ir con esto me gustaría comentaros Pues un par de cosillas La primera de ellas Como ya sabéis pues con el móvil con el que suelo grabar Es un Samsung muy viejo En algunos juegos Me da tirones, estoy intentando solucionar Eso, el problema cual está que yo pensaba que otro Móvil de los que tenía iba a ir bien Pero tengo problemas con El móvil porque o no me va del todo fluido O por otro lado No me pilla las partidas A pesar de tener la misma cuenta Dicho esto, yo tengo Otro móvil, en este caso es un iPhone El iPhone 15 Pro Bueno, entre comillas nuevo Entonces ahí me gustaría si fuera posible Preguntaros como cojones Puedo hacer que el móvil, el iPhone se conecte Al PC y grabarlo, porque yo Yo he intentado y lo he conseguido realmente El problema está que hay una de dos Si lo hago de una manera Por ejemplo cuando yo hago este movimiento Que yo hago ahí, lo muevo Que lo veis al mismo tiempo que yo lo hago Que no tira el retraso Pues el problema de hacerlo esto Es que se ve peor Pierde calidad, se ve más difuminado ¿Vale? No se ve tan nítido Se ve pues eso, peor ¿Vale? Pero va más tal Y luego en la otra manera que tengo Que es a través de un cable Se ve mejor Pero va con retraso Es decir, a lo mejor yo muevo Y ahora estoy viendo que se está moviendo Entonces va a ser muy extraño Porque claro, tú imagínate que Salvo una jugada Hago un gol Digo gol Y vosotros todavía no lo habéis visto Lo vais a ver Un segundo más tarde O dos segundos más tarde ¿No? A lo mejor digo gol Y ahora lo veis Y a lo mejor Y es raro Queda fatal Es rarísimo Y no me puedo yo Marcar un gol Esperarme a que lo veáis Y decir gol No, es raro Es raro Queda mal No es lo suyo Entonces me gustaría preguntaros ¿Cómo cojones puedo hacer que Esto de móvil Se me conecta al ordenador Y podáis grabarlo? Si decís Égalo Pruébalo con la poca calidad Con esa calidad que tú dices Que es mala A ver qué tal se ve Y digo, vale Lo pruebo Y vemos a ver qué tal No hay ningún problema Pero me gustaría saber vuestra opinión Porque el problema del cable Es el retardo Que no es pequeño Vale Dicho eso Ah, bueno Y otro problema que tengo Que es que Yo no sé si en el iPhone Puedo continuar las partidas del Android Esa es otra Claro Yo si me cojo el iPhone Puedo continuar esta partida O sea, esta partida No lo tengo claro Porque yo aquí lo que tengo Porque yo aquí Que tengo puesto para ajustes ¿Ves? Aquí está Google Play Es que aquí está Google Play Aquí está Google Play Pero claro En el iPhone No hay Google Play ¿No? Entiendo O si hay Google Play A ver Google Google Play No hay Google Play No Pongo Google Play Y me sale ChatGPT Google Play Google Play Libros No hay No hay No hay Entonces Besar en otras cosas Que no son Entonces si me pudieses ayudar La verdad Os lo agradecería Mucho Os lo agradecería Porfis Vale Porque a ver Para World Soccer Champ Podemos usar este móvil No pasa nada Podemos usar el mismo Pero claro Joder A mi me gustaría Que cuando este móvil Se me dañe Del todo y tal Pues poder seguir La misma partida Con todos los trofeos Me explico Pero bueno Venga Dicho esto Vamos a por el partido Simplemente quería comentaros Todo esto Vale Porque incluso Está mirando aquí Aplicaciones y tal Pero Pero no 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 me convence No me convence Pero bueno A ver No sé Siento que Tengo que decir Estas cosas Pero es que Necesito vuestra ayuda Tío Lo digo en serio O sea Si me podéis ayudar Os lo agradecería mucho Este es el partido de ida ¿Verdad? Creo que es el partido de ida Vale Bueno A ver Lo debería poner A nosotros Bueno Si partido de ida Lo estoy tapando yo Porque está justamente aquí Que sale partido de ida Pero la ida Semifinal es partido de ida Pone Vale Ha habido una amarilla por ahí No he visto a quien Buenísima Vale Maravilloso Pues con esto Moremos aquí el 3-0 Bastante bien el partido Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues 3-0 el marcador El segundo A ver Lo que pasa es que Claro Si el Atlético Morelia Nos marca gol Es una putada Porque su gol Sería más Efectivo Que los nuestros Pero así a lo mejor Deberíamos seguir haciendo cambios Tenemos Mira Para empezar de base Lo que si voy a hacer Será quitar jugadores Con tarjeta Y a este que está Tremendamente A este que está pulsado Bueno Pues haces estos dos Vale Quitamos a dos jugadores Con amarillas Y los 3 últimos cambios Pues lo haré ya Por cansancio Vale no Voy a hacerlo ya Hostia Le lanzan con el arrojo Y tienen una cinemática Eso si que es curioso Bien tapado Buenisima Vale Vamos a quitar a Armstrong Que tiene Que tiene bastante cansancio Ya se que no es su posición Pero bueno Lo voy a hacer aún igualmente A ver 69 No Voy a poner a este Eh Me faltaría dos cambios Me faltaría dos cambios Pues ponte tú aquí Y ponte tú aquí Ya son cambios Un poco extraños La verdad Son un poco raros Hostia Le doy al palo Son cambios un poco raros Pero bueno 4-0 Es verdad que si nos ataca Nos marca el Atlético Pues recorta distancias Para la vuelta Pero tiene un jugador menos Con tal de decir Maravillosa aventura futbolística Dos puntos infinitos Sí Va Mierda Lewis Hall Puedo jugar de MO Y no le baja La media La media Lewis Hall ¿Usted quién coño es Lewis Hall? A ver Lewis Hall Lewis No lo veo Ah Hall Este Ah pues si es verdad Tienes toda la razón Pues si es verdad Debros Es verdad Tío Pues si Tienes toda la razón Pues lo debería haber hecho Lo debería haber puesto Tío Tienes toda la razón Macho Pues sabes que Bueno Le bajo un punto de media Así que le baja Lo voy a poner Eh Voy a hacer cambios Para el partido Vale Este es el suplente Aquí juego con el suplente ya Voy a hacer Rotaciones Para la vuelta Vale Porque aún así Con estos cambios Somos inferiores Vamos a decir con defensiva Pero tenemos un Una buena distancia De goles Próximo vídeo Campeón de la segunda división Si ganas apertura Simularás toda la clausura Eh Si ganas Si ganas la apertura De Bros Lo que haré será Eh Lo que haré será Y meterme En el museo Para ver si nos han dado el título Si veo que está ahí Ya el título Ahí puesto Simularé todo Exceptuando La Los playoff Los playoff Si los jugaríamos Vale Los playoff Si los jugaríamos El resto Lo simularía Va Ojo eh Que hay Dos goles de diferencia Cuidado eh Cuidado Cuidado Es eso O sea si lo gano Pues me meto al museo Veo si tengo el título Y si lo tengo Lo llego a tener Pues simulamos la La segunda división La segunda parte De la segunda división Que es la clausura Excepto el playoff Si entramos Claro Eh Y si no tengo el título Pues habrá que jugarlo O sea Tal cual Tal cual Si que me gustaría acabar la partida Porque al ascender Quiero ver si nos hacen Alguna oferta De un club de primera división De México Interesante Porque recordemos Que en México Nos falta la copa Eh La liga la ganamos Verdad La liga La liga La liga la hemos ganado Verdad Si O no La primera división De México La hemos ganado Si verdad Lo que nos falta Es la copa Creo Creo que la liga Hostia no me acuerdo Tío Creo recono No Oh Algo en México Hemos ganado No me acuerdo La CC La copa de campeones La hemos ganado Nos falta Creo que solamente Nos falta La copa La copa nacional Y nos falta La segunda división ¿No? Creo Hostia Su puta madre Energía Hostia Bueno pues nada ¿Qué voy a hacerle? Es que Voy a fiestas Se han pegado Los cabrones Las fiestas Se han pegado Los cabrones Que me han tenido Que usar Un este Estamos ¿No? Creo que estamos Estamos en mejor Equipotitular Es que a veces Se me olvida Alguno Pero diría que sí Vale pues vamos Espera Voy a poner equilibrado Vamos contra el Atlético Salud Esta es la final ¿No? Supongo ya Porque antes de las semifinales Tiene que ser la final Vamos Exactamente Partido de ida Vale Pues venga Partido de ida y vuelta A mí me da mucha rabia Cuando le quito la pelota al rival Los rebotes Me juegan en contra Y me marcan Ya eso da muchísima rabia De ahí Cicordero Tío estoy totalmente de acuerdo Contigo Eso da Bastante rabia Demasiada Además que a veces Le quitan la pelota Como cuatro veces Tío Y es gol Y es como tú dices Bueno pues nada ¿Qué más tengo que hacer? No lo sé Bueno ahí Perfecta Muy bien defendida Muy bien defendida Vamos 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 Atlético San Luis Venga Otra vez a intentar defenderlo No llegué Esta no llegó Va La ha clavado muy bien No llegaba aquí con el defensa Aquí O llegaba con el primero Y no tenía pinta Y al final no fue así O no llegaba Muy buena cinemática esta Perfecto Muy buena cinemática para adentro Maravilloso Pues con esto 1-1 el marcador Bien ahí Buena 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 Vale 10 minutos de primer tiempo 5 minuto dejos Vale Con el gol Recordemos que en esta liga El gol fuera de casa vale más Por lo tanto Si el partido quedase así El Atlético de San Luis Tendría ventaja sobre nosotros Buenísima Perfecto Vale Pues nos ponemos por delante Ahora mismo tendríamos nosotros Una ligera ventaja sobre él En el partido de vuelta Queda media hora Todavía queda partido Pero bueno Bien tapado Perfecto Muy bien defendida Bien tapado el tiro Muy bien tapado Últimos 20 minuto dejos Vale Cinemática para nosotros Ahí estamos Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Coño Buenísima 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 Vale 5 minutos Y acabo el partido Muy bien Pues un 3-1 Muy buen resultado La verdad Tenemos un resultado Muy bueno para la vuelta A ver Christian Leiva Espera Christian Leiva Espera un momento Que me estoy liando Christian Leiva es suplentazo Creo Si Vale Un millón Lo voy a vender Coño el Cancún Y Alejandro Silva Este es titular Alejandro Silva Que edad tiene Alejandro Silva 36 Y tiene 69 de media Pues lo voy a vender Si Vale Pues Extremo de C Aquí Pum Y ya estamos Pues vamos con esto Venga Pues vamos a por todas Vamos a por el Ah no Ya acabó No pero falta la vuelta Como que partido Y la vuelta Pero falta la vuelta Apertura final Claro Falta la vuelta Esto lo voy a simular Lo voy a simular Este partido lo voy a simular Pero falta la vuelta ¿No? Bien Vale Perfecto La vuelta Segunda división Que me falta la vuelta ¿No? Ahí coño Joder macho Me han casquillado un partido por medio ¿No? Me han metido un partido por medio Todo random Un tío Venga No sea un poco extraño ¿No? Yo que sé Estoy con la mentalidad De final De tal Y me peor En un partido de liga Que me importa Un carajo O sea que decir Algo me importa Prefiero ganar Pero yo que sé Tío O sea Que cojones Oiga Para el siguiente episodio Enseñar los trofeos Que tienes Pero yo lo mostro Hace nada ¿No? O sea Buscando un trofeo Coño Ahí aparecía Todos los trofeos Que tenía Quiero recordar Vale Acabó el primer tiempo Vale Meto 55 Bien 60 Vale 70 Lo tenemos Tenemos el trofeo Chavales Un 1-4 Esto no le da la vuelta Esto no le da la vuelta Esto no le da la vuelta Tres goles De diferencia Con el tiempo que queda Esto ya no Esto no 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 Lo tenemos Vamos Al palo Bueno No No le da la vuelta No voy a faltar el palo Por cierto Pero ya está Ganamos Próximo vídeo El ganador de la segunda división De la apertura y clausura Es Bueno El de la clausura No lo sé Porque no No dar tiempo a hacerlo No va a dar tiempo a hacerlo Hoy pero Ahí estamos Perfecto Vale Has ganado la liga de 2 Vale Nos han dado esto Vale Has ganado la liga Continuar Tu club ha recibido tanto Vale Vamos a ver Básico momento al museo Museo Trofeos A ver Con esto si nos metemos Mira La copa nacionales Ah no Internacionales Perdón Ligas del mundo Aquí nos falta La de Ah no Tengo ya Ah no La de México le ha ganado México de 1 Ah no Yo gané ya la liga de México Pero algo más ¿Qué me ha faltado de México? Copa nacional Aquí me falta la copa de México Mira ahí lo vemos Copa de México Ahí me falta Ahí se ve la copa de México No la tengo Ahí tengo el México CC Vale Entonces lo único que me falta de México Es la copa nacional Y ya no Me falta la copa Y tenemos todo lo de México Porque tenemos la liga Y la tenemos México de 1 Tenemos México La liga la tenemos Nos falta Aquí lo vamos a ver Nos falta la copa Perfecto México CC Ya lo tenemos Nos falta la copa La de Copa Nacional Y bueno ¿Y hay super copa de México? O es la CC A lo mejor es la México CC A lo mejor es la México CC Sí México CC Vale Y aquí A ver España España Inglaterra Italia Argentina Arabia Brasil Ecuador Dinamarca Colombia Francia Japón México Vale aquí tenemos México de 2 Lo tenemos Lo tenemos Ya tenemos México Tenemos México Listo Pues con esto cerramos México Nos faltaría la copa nacional Vale Nos faltaría la copa nacional Nos faltaría la copa nacional Y lo tenemos Y ya tendríamos todo Vale Nos faltaría la copa nacional De México Y cerramos México El 100% Y cerramos el todo México Ya habría que ver Los trofeos internacionales Porque sé que con Por ejemplo Un equipo mexicano Puedes disputar Algunos Pero Pero claro Eso Más complicado Vale Pues ¿Qué preferís? Aquí tenemos Dos opciones O empezamos Una nueva aventura Vale Que puedes ir Pues No No Hostia Nos cogemos Una selección A lo mejor Nos cogemos Una selección Y no estoy de coña Pero una selección Vale Yo voto por Empezar partida de cero Irnos a una selección Y coger una selección De algo que no tengamos Rollo Espera Nos vamos a algo Oceánico Oye Terminamos La copa de selecciones Nos vamos a la copa Asia Digo en serio Nos vamos a la copa Asia Vamos a la copa Asia Chavales Creo que me voy a la copa Asia Vale Voy a esperar Que me digáis algo Pero por mi me voy a la copa Asia Contador de contar Tus historias De manera random En la vida real Infinito Si Contador de grabar Vídeo sin tu cara Infinito Como que sin mi cara Volvido a la linchi Vamos a mirar Zacatecas Me recuerda el nombre De Zacatecas De la fábrica De zapatos Partidazo La paz Versus mineros Si Ese partido Ha sido la clave Ese partido Juego dos puntos Por mis cojones Esto es fútbol Y son mis reglas Así que el rival Te marcará muchos goles Para que pierdas todo Lo dice el juego No yo Y que ha colgado Si Pues chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Me gustaría Por fa please Que me digáis Lo del móvil Vale Y ya estaría Con esto Pues por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!